Me llevaste al sol Donde la tierra tiembla por furia de un dios Arde el corazón El fuego en tu mirada Parte el cielo en dos Así fue tu amor Así fue tu amor Arde el fuego en tu mirada El fuego en tu mirada El fuego en tu mirada Arde el fuego en tu mirada El fuego en tu mirada Arde el fuego en tu mirada El fuego en tu mirada Arde el fuego en tu mirada Arde el fuego en tu mirada Te llevaste al sol Te llevaste al sol Donde la tierra tiembla por furia de un dios Arde el corazón Arde el fuego en tu mirada Arde el fuego en tu mirada Arrere el fuego en tu mirada Señor te quiste Arde el fuego en tu mirada Arrere el fuego en tu mirada Arrere el fuego en tu mirada Uy niay pachunyó kagawas haigí Mayro nalangka kuchigangí Kay kunal yapi wahan naipa Wanyuti kanya kawangí Mamunanichu chayipasaita Mayro nalangka kuchigangí Kay kunal yapi wahan naipa Wanyuti kanya kawangí Mamunanichu chayipasaita